Hay un producto que yo sé que muchas de vosotras todavía no habéis probado, pero no habéis probado porque no la conocéis. Mirad, es la limpiadora oleosa. Esta limpiadora cuando salía al mercado yo tuve al principio mis dudas, porque yo siempre he tenido la piel muy grasa y decía, bueno, no sé si me va a gustar, ¿vale? Pues de verdad, esto no dejéis de utilizarlo. Y siempre utilizarla antes de poner la limpiadora de tu lote que utilices habitualmente de no veis. ¿Por qué? Porque la limpiadora oleosa está basada en un sistema de doble limpieza que viene de la cultura coreana, de la belleza coreana. Entonces se utiliza primero la limpiadora oleosa, pones un poquito, con un poquito de agua, te pones por toda la cara, incluidos los ojos, te aclaras y después pones la limpiadora jabonosa, ¿vale? Para hacerte un, digamos, lo que es un sistema de doble limpieza. Una vez al día utiliza el sistema de doble limpieza y veréis qué resultados más extraordinarios.